hola buenos días a todos en esta ocasión les traigo este delicioso escabeche de jalapeño zanahoria cebolla y serrano especial para acompañar toda clase de comidas barbacoas todo lo que quieras espero que te guste gracias para hacer estas estos jalapeños en escabeche que vienen siendo no solo jalapeños también aquí tengo este tengo también chile serrano zanahoria este es el grosor que lleva el corte que le he hecho cebolla blanca la he partido en las casas así y jalapeño y serrano también cortado en rodajas aceite de vinagre una taza de vinagre de manzana puedes usar vinagre blanco también orégano pimienta aceite de oliva sal y agua antes de comenzar a poner los chiles en el aceite vamos a hacerle unos agujeritos yo estoy utilizando un palillo unos agujeritos esto es para que penetre el vinagre y se puede hacer por dentro se lo vamos a hacer a todos los chiles unos cuantos así una sartén a fuego medio vamos a poner unas tres cucharadas de aceite de oliva primero vamos a agregar la zanahoria todas estas verduras ya están bien lavadas pasados unos tres minutos vamos a agregar los chiles aquí yo he puesto tres zanahorias grandes y esta es la cantidad de chiles que le agrego están bien lavados han pasado tres minutos más ahora vamos a agregar la cebolla y los otros chiles no saben lo bien que huele esta cocina estoy poniendo dos cebollas me he agregado una ahora agrego la otra que ya la tenía aquí pero no me cabía en la tabla algo que se me olvidaba es agregarle ajo yo le estoy poniendo dos dientes de ajo puedes ponerle más si quieres miren amigos esto ya lleva unos tres minutos pero lo voy a dejar unos dos minutos más miren el brillo que tiene ya la verdura vamos a agregarle una cucharadita de pimienta pimienta negra una cucharadita copada de orégano dos cucharaditas de sal y este ya es el momento de agregar el vinagre Una taza de vinagre Junto con dos tazas de agua Aquí las tenemos Ahora si, le vamos a subir un poco el fuego Amigos, miren, este escabeche ya lleva Ya llevan los 10 minutos Ahora pago el fuego Miren como se ve esto de rico Lo voy a dejar reposar un poco y ahora lo voy a envasar Algo que se me pasó Es que le agregué 3 hojitas de laurel Vamos a ponerle una hojita aquí adentro Voy a ir agregando Tapamos Miren como nos quedó Amigos, miren, así nos ha quedado este delicioso escabeche de jalapeño, zanahoria y cebolla Si te ha gustado este video, por favor no te olvides suscribirte Darme like y activa la campanita de notificación Muchísimas gracias Tchau, chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.